Acabamos de terminar de ver el colapso del periodo clásico superior, la inexplicable desaparición de los hombres y mujeres de conocimiento llamados toltecas, de la destrucción y abandono de los centros de conocimiento y de estudio llamados tolán y la aparente desaparición de la toltecayot como conocimiento filosófico y entramos en un periodo de decadencia. Esto tiene que ver con la partida de Quetzalcóatl que en el mito es derrotado por su contraparte Tezcatlipoca con un espejo al cual se da cuenta que es un anciano y es la metáfora de que el conocimiento pues envejeció y Quetzalcóatl se retira del Anáhuac por el oriente diciendo que regresará en el año 1 Caña. Se supone que hubo una desaparición no solamente de los hombres y mujeres que investigaban y estudiaban en los toyanes, los cuales había en gran cantidad en el Anáhuac, sino ahora ya se entiende que fueron inexplicables desapariciones de centros poblacionales que desaparecieron, desaparecieron sin dejar rastro alguno y podemos entender especialmente para el caso del altiplano central que hubo una desaparición, un despoblamiento bastante significativo, lo cual casi dejó despoblado el altiplano central, pero que poco a poco empezaron a bajar ya para el año 900, 1000, empezaron a bajar grandes migraciones del norte, pueblos de cultura nómada, pueblos del desierto, cazadores, recolectores, que malamente se ha dicho que eran pueblos salvajes de ninguna manera, son pueblos que tenían una cultura muy sólida de vivir en el desierto y que bajaron buscando nuevos territorios y nuevas formas de vida. Y aquí encontraron una recepción positiva de los pueblos que se quedaron, que no migraron, que no desaparecieron, que tenían una raigambre tolteca, un conocimiento tolteca del mundo de la vida. Pueblos campesinos, agricultores, pueblos que tejían el algodón, sembraban milpa y eran muy hábiles en artes de la cerámica, la madera, el textil. Y que poco a poco estos pueblos fueron adaptándose a estas nuevas condiciones en climas muy favorables, porque especialmente en el altiplano central había una serie de lagos salados y dulces que permitían un clima muy agradable y un tiempo de lluvias muy largo. Y desde luego había pesca, había caza y desde luego se podía sembrar, que era algo muy importante que aprendieron estos pueblos. A través del tiempo, bueno, se habla de tres grandes procesos migratorios. Uno que se asentó primeramente en lo que hoy es la región de Texcoco. En segundo espacio fue para otra migración que se asentó en lo que será después Azcapotzalco. Y la tercera y última migración es la que llegó a lo que hoy es el Cerro de la Estrella, con la cultura colúa. Y ahí estuvieron un tiempo, pero después por problemas de pues vandalismo, diríamos, tuvieron que salir huyendo y se fueron a asentar a lo que más adelante es tiempo, después se llamará Tenochtitlán, esta pequeña isla, este islote. Y otros se fueron a vivir Texcoco. Bien, aquí comienza entonces un proceso de culturización. Los pueblos que se quedaron con reigambre y cultura tolteca, muy pacientemente fueron educando, cultivando a estos pueblos que además tenían esta voluntad. Y sobre todo los tlatoanis, los dirigentes de estos grupos nómadas del norte, se casaron con mujeres toltecas y usted sabe que quien transmite la educación es la madre. De modo que así se dieron los procesos y tal vez el pueblo que más aceptó la culturización tolteca fueron los que se asentaron en Texcoco, que más tarde se va a ver su fruto con, pues yo creo que el representante más importante que fue Netsahualcóyotl, el último tlatoani tolteca de la Nahuac. Pues bien, no así sucedió con los de Azcapotzalco, que sí se cultivaron, especialmente mejorando su calidad de vida en cosas materiales, pero que ideológicamente siguieron siendo guerreros y durante gran parte de su estancia, hasta no ser derrotados por la triple alianza que fue integrada desde luego por Tenochtitlán y Texcoco, pues van a someterse. Y desde luego los pueblos, el pueblo guerrero que fueron los Mestin, que fueron los últimos en llegar y que después se llamaron por conducto de Tlacaelel que les cambió el nombre a Mexicas y cambió también la historia, pero eso ya lo veremos más adelante. El punto está en que estas transformaciones que se dieron en 600 y tantos años, 671 años, van a estar sustentadas por la inercia de la materia, es decir, se van a empezar a transgredir las formas de organización, las formas de los valores y los principios emanados de la Tultecayo y se van a crear nuevos linajes de gobierno por linajes familiares, se van a usar la guerra como un vehículo para tratar de recuperar el dominio que tuvieron en su día la cultura y los toltecas de Teotihuacan. Todo esto fracasará, hubo grupos o pueblos, tanto en la región maya, en la región oaxaqueña, mixteca, zapoteca, purépechas también entraron en eso y desde luego los pueblos nahuas del altiplano. Esto es lo que más adelante el doctor Alfredo López-Austin ha llamado el Estado o el gobierno suyoano, que es una forma de gobierno que no es o no fue herencia tolteca, sino fue una visión más materialista, práctica y de linaje familiar y de poder personal y de poder material, que se empezó a imponer en la región especialmente del altiplano central y en algunas otras regiones del Anagua, como es en la Mixteca, con ocho venado garra de tigre, o en la región de los lagos en Michoacán con los purépechas, en fin, pero que nunca logró el dominio completo, ni siquiera de la región y menos aún de la Anagua. Entonces, este periodo es un periodo de transformación y de alguna manera transgresión del pensamiento, de la estructura de gobierno, de la estructura de valores sociales o comunitarios, familiares y personales, donde la guerra, la materia y de alguna manera los primeros inicios de comercio empezaron a cambiar la estructura transgredida fundamentalmente por la cultura mexica y su ideólogo Tlacaele.